Y regresamos con una de las noticias del momento, los disturbios en la Universidad Nacional en Bogotá. Efraín Arce, ¿qué sucede a esta hora? Bien, le cuento Felipe, por oleadas hay una cantidad de ataques en especial que vienen desde dentro de la Universidad Nacional. Ahí acabamos de escuchar otra papabomba que se acaba de lanzar. Hay unos momentos de oleadas donde los encapuchados se repliegan, se arman de una cantidad o de bombas incendiares que las lanzan con botellas, botellas de al parecer gasolina. Se las lanzan encendidas a la tanqueta, luego lanzan también unas papas explosivas a las tanquetas. La tanqueta amenaza como con prender fuego, pero por fortuna rápidamente como la tanqueta es una tanqueta que lanza chorros de agua, ella misma los extingue. La situación pues ha sido crítica en algunos momentos. La policía responde con gases lacrimógenos que han inundado la verdad todo el ambiente. Ahí comienzan a lanzar, miren ustedes, están lanzando agua y los estudiantes, los manifestantes que están allá lanzan también algunos objetos contra la tanqueta. Calle 26 funciona intermitentemente hacia el occidente. Vamos a continuar registrando lo que sucede aquí en la Universidad Nacional. Soy Efraín Arce Jr. con los disturbios que en estos momentos ocurren en el occidente de Bogotá. 12.46 minutos, imágenes en directo que nos reportan desde la Universidad Nacional, calle 26 en el occidente de Bogotá, encapuchados en la Universidad Nacional que atacan en este momento a la policía del ESMAD que trata de controlar la situación en cualquier momento.